Bueno, vamos a configurar primero las unidades en metros, Unixotop, aquí le voy a detectar los metros que tenía, me voy aquí a crear, en esta opción, me voy a rectángulo, y presenlo, y aquí en Modify, Ah, ok, acá lo voy a ver si se está bien capturando. Ah, ya, parece verde, de memoria, ok, si quieres enviarme el archivo, con las estructuras, este, y luego el render acá. Bueno, pero, ahorita termino de explicar eso, y después que termino, ya se viene, aquí me voy a ver el chat, voy a explicarlo de aquí. Ok, sí, envíenlo así como lo tienes, y lo vamos a abrir acá. Bueno, entonces, me voy aquí en Modificar, y de aquí vamos a ponerle, es decir, aquí que son dos metros, es muy pequeñito, vamos a ponerle 26, y acá 52. Obviamente, es recomendable tener los valores reales de estos. O sea, si presionamos la tecla J, se quita lo que está aquí en la, esta línea de las orillas, y, ahí, y vamos a dar botón derecho, Convert to, Editable, Spline, la primera opción. Presiono el número 1, que son los rétices, y aquí en esta vista, puedo ampliar con el W, vamos a darle botón derecho, Refinen, 3 cuadritos, en este lado, 3 cuadritos, presiono el número 2, voy a seleccionar la línea, control Z, W, para cerrar el comando, aquí está. Ahora sí puedo seleccionar la línea y borrarla. Presiono el número 3, y voy a buscar aquí, la acción que dice, encerrar, Stop Selection, que dice Spline. Outline, a ver si lo selecciono, si estoy en Spline. Aquí está, Outline, y le vamos a poner aquí, 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Ya está, se alcanza a meter mejor. Ahora, en Modifier, please, voy a presionar la tecla ahí, Extrude, y vamos a subir el valor de aquí. Vamos a ponerle 5 metros de altura. Eso lo vamos a ver en nuestras vistas, aquí. Y vamos a crear ahora un plano para el piso. Voy a hacer ahora un cuadro, un marco. Un rectángulo. Me voy aquí, a la vista de Trump, al W. Vamos a ver esto, qué medidas tiene. 1.95, y se va a estar 1.90 por 3. Presionamos Z, nos ajusta en la ventana. 3. Voy a hacer un de aquí. Aquí voy a hacer ahora la moldura de lo que quiero que es el cuadro. En esta parte que dice línea, presiono Shift, Shift, a ver si presiono Z. Eso está muy bien. No me desactiva esto, y me permite acertarme bastante. Vamos a subir aquí. y cierro, presiono W1, el número 1, que permite tocar las líneas y notificarlas. Ahí. Ahora, muy importante, este dibujo tiene que ser desde el principio. Esto está muy grande, pero no importa. No puedo hacerlo en grande y luego escalarlo. Tiene que ser en este tamaño desde el principio. Y lo que voy a hacer, voy a seleccionar el cuadro, el marco grande. Y me voy aquí en geometría. Abajo de Standard Primitives, tengo una opción que se llama Compound Objects, objetos de composición. Y aquí tengo una opción que se llama Lock. Este es el Pad, que es el dibujo grande, siempre. Y el Shape es el dibujo pequeño. Le voy a dar un clic aquí en... Yo tengo el Pad. Voy a darle clic aquí en Get Shape. Le clic acá. Y ya tenemos aquí en el cuadro. Bien. Lo vemos en perspectiva. Aquí podemos apreciar cómo estas líneas se aplicaron al contorno de la geometría que tenemos aquí. Este objeto que quedó aquí, yo ya lo puedo... Aquí está el objeto. Lo puedo seleccionar. Y le puedo dar un botón derecho. A ver, W. Y con derecho. Type Selection. Listo. Ahora voy a ponerle un cuadro a esto. Voy a apretar la ETA. Create my front. Voy a crear aquí en... Regreso Standard Primitives, plano. Vamos a apretar aquí el plano. AW. Le va a decir en realidad dónde está el plano desde el visor de top. Apretó la Z. Ah, pues aquí bien. Como no lo moví, lo dejó exactamente donde lo quería. Aquí. Y le vamos a colocar una luz aquí en el poquito. Abajo de J-Medic, está la Target Spot. Z, y no está lista. En fin. Entonces voy a dar clic aquí. Y lo jalo. No veo la luz porque la luz está de este lado. Pegado en la mente, así presiono Control. Y le doy clic a este de abajo. A ver, Pegado en el. Ciego el archivo del comando. Control. Clic. Ahora sí seleccioné las dos. Y ahora sí lo puedo colocar sobre el plano de el cuadro. Voy a poner así. Y voy a agrupar todo. Acuérdate que con este botón, solo lo que está dentro de la línea puntada, queda seleccionado. Ahí está. Le vamos aquí en Group. Group. Vamos a ponerle el cuadro. Y le damos OK. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocarlo sobre la pared. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner unos tres más de este lado. Se presiona el Shift y arrastra. Y ahora estos mismos los podemos pasar a un lado. Solo vamos a ponerle dos. Activo mi herramienta de rotar cada cinco grados, la letra E, para rotar. La letra E, la letra E, lo hago aquí con Shift. Y, lo selecciono, no sé si está bien. Shift. 90 grados. OK, W. Si me va a estar reformando el piso, botón derecho, pre-selection. Y ya me voy a... Interferir control, selecciono estos. Z. Voy a otra vez. Y voy a tomar esto y lo voy a colocar de este lado. Con esta herramienta que es como una mariposa, mirror. y con escopio. Y este pues ahí quedó. Vamos a colocar una mampara. Y aquí vamos a colocar una mampara. con una caja aquí. Z. Ahí está. Vamos a las cuatro vistas. Y aquí podemos modificar lo con derecho. Y ya no se crea. W. Cerro el comando de Vox para ya no estar creando más cajas. Voy a dejarla con esta herramienta al W. Vamos a modificar este ejemplo. Grozor puede ser de ochenta centímetros. Anchura vamos a poner que veinte. y de altura y de altura y de altura y de altura y de altura. Esto convendría llevárselo a Photoshop y hacer todo el texto que nada más después remateamos sobre esta cara en particular. Voy a colocar las texturas tecla M abre mi panel de texturas vamos a ver este 10 de render tenemos asignado ok bueno pues por defecto va a tener Arnold en LAN producción activamos Light Tracer como ves listo y aquí vamos a la primera esfera cambiamos material físico por y ya sabemos que puede estar cerrado aquí en general materiales de la escena aquí está dentro de Standby Standby y sabemos que podemos arrastrar esta esfera pero hay que remandarlo que se quede sin querer de qué tipo de materiales, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, y 0.6. Entonces, aquí vamos a cargar, ahora en D-Pins, cuadro pequeño, ¿no? Puedo clicar en el tab, que está acabando en general. Y aquí podemos cargar, por ejemplo, PC. Y lo vamos a poner aquí, antes que ya se ha agrupado, detecta el plano. Ya está activo este botón, y ya vemos ahí la imagen. Vamos por el otro material. Vamos por el clic en D-Pins. Y lo ponemos acá, en el plano 6. Ahí está. Y así vamos a hacer con todos los demás. Y así vamos. Y así vamos. Gracias. 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 podríamos colocar, como necesaria, nuestros objetos. Y también nos traemos otro archivo. Vamos a salvar primero este. Seibas. Es muy importante que lo pongan en la misma carpeta donde tienen las imágenes. Es el escritorio. Voy a agregar aquí el museo. Sí. Y desafío. Ahora aquí el file, import, merge. Merge es para que integre lo que voy a importar con los modelos, las geometrías que están en este momento en el escritorio. Aquí nos muestra la geometría. Le ponemos on para que cargue todo, aunque no le puse nombre a todo. Y hay objetos que se llaman igual. Aplicar a todos los duplicados y autorremigrar. Entonces, aquí puedo dar este fondo. Y, bueno, pues podría generar una caja. Y ese te borré. Botón derecho, si no la quiero crear, ya no van a usar el auto-quip. Siempre aquí teniendo el control setter. Y, doble, borro. R, instalar. J. Bueno, aquí ya no quita esta, que no es la tecla J, solita. C. W. Z. E. Ahí, ya está, 580 grados. La R. A. W. Y todas las caras. Ahora, aquí es muy importante entender que, este archivo que acabo de ponerle, merge, junto con este de acá, no está integrado como tal, como documento, sino que, con archivos vinculados, como en, en design. Ok, si no puedo ver bien, me puede ir a otra vista donde sí pueda moverlo. Y me acerco a una donde pueda ver cuando ese objeto ya está, exactamente en el piso. Y, bueno, está tan listo de aquí, con control, clic. Entonces ya los coloco, donde va. Z, si me deja ver. Ok, bueno, y así podemos agregar más cosas. Vamos a ponerle, por último, una cámara. La cámara, las cámaras se encuentran aquí en el signo, abajo del signo de más. En frente del foco, tengo aquí la cámara. Tengo física, target y fake. Vamos a usar una free. Como si tuviera la cámara en la mano. Y damos un clic aquí en la entrada. Aquí está la cámara. Hay que presionar W. Puedo presionar barra espaciadora. Observen. Observen. Ok, no, no sé lo que es el candado. Bueno, normalmente la... Ah, estoy aquí en la entrada. Shift, control, N. Shift, control, N. Ok. Esto es el candado. O sea, que será la barra espaciadora, pero... Porque ocurría con mucha frecuencia que bloqueábamos las cosas para solo poderlas mover, pero no poder seleccionar ninguna otra cosa. Y eso es justamente lo que quiero hacer aquí. Voy a ampliar esta vista. Y, por ejemplo, esta vista de left, si presiono la tecla C de cámara, pues puedo ver lo que está viendo la cámara. Voy a cambiar de WordPrint. En esta mampara habría que tener un diseño con texto. Lo pueden hacer desde Photoshop y solo lo mapean como hicimos con el celular. Entonces, por aquí. Vamos a acercarnos. Nos vamos al fotograma 0. Resumimos la tecla N y le damos clic a este botón de Autofill. Avanzo al fotograma, vamos a ponerle al 10. Ahí yo estaría aquí muy pegada. Vamos a poner esta LED con la tecla ELO. Entonces, aquí les vamos a dar un tiempo de lectura con unos 20 fotogramas. Les doy clic a esta llave, que tiene un signo de Max. El atajo de la letra K. Y aquí pueden ver cómo es una marca roja. Es para la posición. El verde es para la votación. Y el azul es para la escala. Entonces, de aquí a acá no se mueve. De acá se acercó. Ahí no se mueve. Luego, para darle la salida, nos vamos a ponerle 5 fotogramas. Entonces, ahora sí, me voy a acercar aquí. Entro, aprieto la tecla ELO y le doy la vuelta. Ahí, W. Ahí un poquito más. Puedo avanzar otros 5 fotogramas. La muevo hacia adelante. Y la voy a acomodar en el primer cuadro. Aquí lo que está muy baja en mi cámara. Desactivo esta opción del auto-pim. Y la voy a subir ahí, en esta altura. Está mejor. Entonces, no va a quedar grabado ese movimiento. Vamos acercando. Esperamos aquí para lo que viene. Y luego giramos y entramos virtualmente. Esperamos frente al primer cuadro. Avanzo de 5 fotogramas más. Le pongo la llave. De ahí que la tapa es K. Avanzo otros 5 fotogramas. La muevo al siguiente cuadro. Avanzo 5. Está... De aquí. Y entra del primer cuadro. Bueno, pues me quita suave el fotograma. A ver, vamos a borrar esto. Este se puede estar ya dentro. W. Tecla M. Y aquí estaría leyendo, pues, la información que nos interesa. Se queda aquí parada. Lo voy a borrar. Y me debe de estar en el último. Presiono acá. Y ya me pone la marca. Avanzo 5 cuadros. Es decir, va a vermos bien esto como en 5. Avanzo otros 5. Aquí no solo avanzo, sino también voy a rotar. Control Z. Sobre un este nada más. Sobre la línea amarilla. Avanzo otro 5. Avanzo otro 5. Control Z. Sobre este eje. Avanzo otro 5. Avanzo otro 5. Y me voy a cerrar más. Ahí tal vez. Veo que la cámara está cortada. A ver, me voy a rotar. Y aquí veo a 85. Tiene que ser 90. Y aquí también. Y aquí está. Desde aquí. Me faltan los 5 grados. Y aquí. Bueno, si hacemos esto bien, pues, vamos a borrar. Por aquí todo eso. Luego, aquí avanzo 5 cuadros. Presiono la tecla K. Avanzo. Otro 5 cuadros. W. Aquí lo muevo hacia acá. Avanzo 5 cuadros. Presiono la tecla K. Avanzo 5 cuadros. Entonces, como buena referencia sería un cuadro rojo. Rojo y verde. Si esto va a rotar. Y luego uno de 3 colores. Uno de 3 colores. Uno rojo y verde. Rojo nada más. Aquí vamos a rotar. Ahí está. 90 grados. W. Avanzo. Tecla K. Mi tecla de 3 colores. Aquí va a haber una roja nada más de movimiento. Avanzo el siguiente cuadro. Avanzo 5 fotogramas. Presiono la tecla K. Otro 5 fotogramas. Va a haber aquí un cuadro rojo. Avanzo 5 fotogramas. Rotamos. 90 grados. Nos acercamos. Avanzamos. Presiono la tecla K. Avanzo 3. 5. Y aquí me va a faltar. Control Alt. Botón izquierdo. Y ahí está. Control Alt con una mano. Con la otra botón izquierdo. Y puedes jalar. Y pueden salir más fotogramas. O te vas a... Este de aquí. De Time Configuration. Aquí le dices. Tenía 100. Enter. Tienes los mismos 100 que tenías. O te le pones... 49. Aunque 4 minutos me quedan. Y vamos a poner acá. 150. Enter. Y ya lo pones. Ok. Control Alt y botón izquierdo sobre los números. Y jalas hasta la izquierda. Y te aparece más. O... Tal vez sea más fácil así. Control Alt. Botón izquierdo. No agarra bien. Otro. Puede ser el derecho. Pero el derecho te está modificando acá. Tiene valores negativos. Ahí está. Cero. No. No importa. Me queda aquí entonces en el 95. Y aquí voy a mover hacia el siguiente cuadro. Avanzo 5 fotogramas. Presiono la tecla K. Y aquí vamos a preparar la salida. Presiono la tecla E. Empiezo a rotar. Avanzo 5 fotogramas. Vuelvo a rotar. Verle 1. Avanzo 5 fotogramas. Voy a hacer aquí. Avanzo 5 fotogramas. Voy a rotar. Es una buena idea hacer esto de solamente rotar o avanzar. Y aquí ya salió. Si le ponemos play a esto. Al W. Le ponemos play. Pues se va a ir muy rápido. Y voy a quitarle aquí. Vamos a detenerle. 125 fotogramas. Me voy aquí al reloj. Le voy a quitar primero todo esto que no necesito. Le dejo solo 125. Enter. Y aquí, muy importante. Pongan mucha atención. Donde dice rescalar tiempo. Le voy a decir que lo que hizo en 125 fotogramas. Lo haga diez veces más lento. Entonces le pongo ahí un cero. Le pongo ok. Y ahora fíjense. Cerro esto. Ok. No hay que le doy aquí que no era. A ver. A ver. Le dedico aquí cancelar. 125. Enter. Reescalar el tiempo. Le voy a poner acá. Un cero nada más. Pero ya enter. Le pongo ok. Le pongo ok de aquí. Y ya lo tenemos. Ahora diez veces más recto. Y ya quedó. Entonces a esto le ponemos una luz highlight. Le ponemos textura a las paredes. Y ya quedó. Ok. Le pongo aquí. Le tengo esto. Y ya está. Verificamos nada más. Aprende que diez. Producción. Scanline. Segmento de tiempo activo. Pues esto se va a tardar un rato. Lo pueden dejar en un render pequeño como 320x240 o 640x480. Va a ser del cero al 1250. Y aquí el render output files. Igual que hicimos en todos los videos. Lo ponemos aquí en nombre. ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¿¡Muchas gracias!